El video fue filmado por celulares y se ve a un grupo de personas en un restaurante. El video fue filmado por celulares y se ve a un grupo de personas en un restaurante de Tokio alrededor de una mesa con comida y jarras de cerveza. Mira más, la beba del milagro, le pasó un tren por encima y sobrevivió a la víctima no se le ve la cara, solo el momento que le introducen el rostro en la olla con agua hirviendo. Mira el video. El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2015 en una fiesta de fin de año para la agencia de entretenimiento MLM. Mira más, se llevan 45 años, fueron padres y revelaron su secreto. Noel joven de 23 años sufrió quemaduras en la cara que tardaron un mes en curarse. Desde entonces, ha sufrido secuelas, según informó su abogado. Además cuentan que recién ahora demandan penalmente al jefe ya que esperaban que admitiera que lo que hizo estuvo mal. ¡Gracias!